Buenos días amigos de Yanteve, en estos momentos nos encontramos en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil para ver en vivo la partida del presidente Guillermo Lazo Mendoza. El aeropuerto de Guayaquil A la vez y parte al señor bisalmirante Jorge Cabrera Espinosa, jefe del combate conjunto de las Fuerzas Armadas. Persona de la atención y al hombro, ¡Ale! Recuerde compartir la transmisión. Atención bisalir, ¡Rey! 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 Esta es una transmisión en vivo para Yanteve, aquí desde el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil. Comparta esta transmisión en vivo. Comparta también en las páginas personales en base, por favor. MondeERS. Vizcal, venga. Descanse, ¡Ale! Personal, a discreción. Adoles y parte al señor almirante Fernando Rodolfo Morán, ministro de defensa nacional Gracias